Frena de eso noticia. Oye 24 a las nueve de la noche terminó la reunión con la ministra de trabajo y representante de la plataforma. Debo decir que después de casi ocho días finalmente ahora aceptan prestar la plataforma. Esto lleva una logística en la que ellos deben entregar los nombres de las empresas, los números de cuenta, la cantidad de trabajadores para poder hacer las transacciones y esto demanda un tiempo para poder hacer llegar la ayuda. Finalmente por fin accedieron a esto. Hoy se estuvo discutiendo la posibilidad de que adelantaran prestaciones ya ganadas y en ese sentido ellos hablan de adelantar parte de las vacaciones comprendidas entre el periodo del primero de enero al 31 de marzo. Esto todavía se está discutiendo para buscar una redacción que sea objetiva, clara, diáfana y que pueda ser de carácter obligatorio para que ellos cumplan. Con relación al tema del primero de mayo y el viernes santo ellos se niegan a esa posibilidad. Como se niegan también a hablar de darle a los trabajadores salarios de 15 o 30 días. Por otra parte el gobierno ha manifestado que en la próxima semana ya se hará la entrega del bono. Hemos estado pidiendo un día en concreto, todavía eso no se nos ha dicho, pero se nos planteó que la próxima semana se entregaría a los trabajadores de la construcción específicamente el bono llamado solidario por el gobierno. Mañana la reunión sigue para ver la redacción del documento. Se puede hablar de un acuerdo en principio hasta ahora. Queremos llamar a la unidad, a la firmeza y a la disciplina que debe garantizarnos llegar a un acuerdo mínimo que ayuda a los trabajadores de la construcción. Así que estos son los adelantos de la reunión con los empresarios, como siempre, una situación compleja y difícil, pero en fin, estamos tratando de buscar la mejor salida que beneficie a los trabajadores. Frenadeso Noticias.